Estamos ready para comenzar. La idea de este canal es siempre subirlo a YouTube, volverlo a subir a Instagram, no, perdón, a Spotify para que la gente que no puede estar conectada en vivo pueda estar conectada y pueda estar disfrutando de todo mi contenido y de todo lo que se charla en este canal a pesar de no ser presente en vivo. Ay, ¿qué tiene eco en serio? ¿Ahora? Hola. Ah, me arrepió la posta. Pensé que estaba roto, boludo. Bueno, de a poco vamos arreglando esto. Los chicos en el chat me están ayudando a utilizar el micrófono de una manera que sea correcta porque no tenemos. Y ahí, hola, quiero saber tu nombre y quizás tal vez algo podríamos tener. No sé. Depende como vos quieras que suene. Yo quiero que suene solo mi voz. No quiero que se escuche lo de alrededor. Déjame leer acá. This is for... Buenas, buenas. Hola, Julie. Bienvenida al chat. A ver, dice que este es metal mesh head. OK. Mute button. Click to mute, press and hold for 3 seconds to turn off the noise cancelling mode. OK. 1, 2, 3. Y ahora, ¿cómo me escuchan? Dicen que aprieto eso por 3 segundos para que se silencie el alrededor y se me escuche solo la voz. Ah, pero eso sí pasa, solo que tiene el efecto la voz de eco. Pero no quiero la voz de eco. Ah, esto debe ser la eco. Hola, hola, hola. Y ahí ya lo saco al eco. Chau. Se bienvenido al chat. ¿Cómo estás? Reservation button. A ver, este que estoy tocando. Rotate towards... Rotate towards... Rotate... Rotate towards a counterclockwise direction to reduce the reverb effect. Hola, August. Mi amor, mi vida, mi cielito linda. Volumen button. Rotate towards a counterclockwise direction to reduce the volume and clockwise to increase the volume. So, this is the volume for my voice. Hello, 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 hello. Hola, 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 hola. Chicos, o es el volumen... Porque acá tengo también para enchufar auriculares. Entonces, no sé si es el volumen de los auriculares o de mi voz. Ahí no tengo eco, se fue el sonido alrededor. Solo es volumen de qué? De tu voz. ¡Perfecto! Estamos ready para comenzar. la radio entonces el día a la fecha hoy estoy chicos, no saben que bien que hace entrenar, mira, yo no quiero ser las influencers pelotudas que te dicen, anda a entrenar porque la vida es bella, sino te digo tomate tu tiempo, a ver ¿cómo diría esto? hola reina, sigo en la historia israelí buenas, bueno, cuento para la gente que no sabe, estaba yo en Instagram contando una historia de un israelí que conocí en Tinder lo cuento en un segundo para que quiero terminar con la, hola Aín mi amor, Aín es la diseñadora gráfica de este canal, aplausos para ella ya tenemos un micrófono Aín estamos con la empresa, estamos cada día más arriba, bueno, escuchá lo que les quería decir del gimnasio es que a mí lo que me pasa es que yo para estar así tipo de ir todos los días y que no me cuesta ir al gimnasio y también o sea, yo le cuento al chico lo que hago en el gimnasio y me dicen Camila, es una pelotudez lo que haces bueno, pero de a poco boludo no pueden ir al gimnasio y querer hacer todo ¿entendés? un personal trainer al lado que te diga dale, 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 porque abandonás enseguida ¿entendés? entonces yo me conozco primero para mí, lo primero es conocerse, conocerte de que abandonás rápido, una vez que aceptás de que abandonás rápido, sabés que tenés que ser una persona que tiene que ir despacio, entonces como vas despacio, lo disfrutás y entendés que te hace bien vas a ir y vas a ir y vas a hacer 15 minutos y no te importa ¿entendés? porque no la idea es que no quieras tener el cuerpo de Angelina Jolie ¿quién es Angelina Jolie? no sé ni cómo tiene el cuerpo ¡Ah, Jolie y Jolie! no, no, Angelina Jolie no, chicos que está muy flaquita bueno, no importa si está saludable se me mezcla todo me estoy descontruyendo hola, Jolie, ¿cómo estás? bueno entonces, claro yo hace creo dos años que quiero ir al gimnasio o hace dos años que quiero alimentarme bien y como que siempre empiezo una semana, dejo lo que más duré creo que fueron tres meses donde fui tres veces a la semana una mina que me mataba y justo cuando yo estaba tomando forma a mi cuerpo me voy a Calafate me fui a vivir a Calafate y dejé pero bueno, mi cuerpo el cuerpo tiene memoria entonces cuando vas al gimnasio de nuevo tu cuerpo ya entiende de lo que le hablas y como que no le cuesta mucho hacer lo que le estás pidiendo que haga sin embargo, no le exijo yo sé que puedo darlo más y no le exijo ¿y saben cuál otro ejercicio hago en el gimnasio? es ponerme o sea, yo hago solamente la miren, yo solamente hago la cinta corro ahí 20 minutos y cada vez un poquito más pero no me importan los números como que digo ¿cuál es mi best? el otro ayer descubrí que si me le preguntas bueno, dale Yuli escucha si a tu cuerpo vos le preguntas corramos lo más rápido o lo más que podamos hasta que no des más y te das cuenta le digo eso yo a mi cuerpo hasta que no des más y nos vamos hasta que no des más y nos vamos y de repente puedo más y te sorprende porque podés más y podés más ¿entendés? y en un momento digo bueno, listo, hasta acá bueno, listo tipo, hasta acá no pasa nada ¿entendés? es como y después también me pongo en la cabeza porque ¿qué pasa? cuando estás en el creo que cuando estás haciendo algo nuevo lo primero que te dice tu cerebro es que no podés hacerlo que no vas a poder que estás en la derrota que no podés que no podés que no podés y que tenés que parar yo aprendí que esa vocecita no que la callo pero como que si le puedo crear otra vocecita a mi cabeza se la voy a crear y lo que le creo a mi cabeza es ponerme acá lo que quiero ¿viste? tipo cerrar los ojos no cierren los ojos en la cosa lo hice el otro día casi me mato no cierren los ojos en la cinta boludo porque se pueden matar pero ponerme acá tipo fijo lo que quiero y lo que quiero lograr y cómo me veo ¿entendés? como el cuerpo que quiero o cómo me veo empoderada o cómo así y hago así me sale todo un poder acá y digo no importa cuánto dure esto ¿entendés? solamente quiero como experimentar todo lo que me salga de mí es increíble es increíble lo que estoy experimentando y como haces una cosa haces todo en tu vida entonces como agarrar una cosa y decir bueno esto lo quiero hacer prolijo para practicar mi prolijidad esto lo quiero hacer fuerte para potenciar mi fuerza bueno hacelo y de repente me compro un micrófono de repente estoy prendiendo bueno o sea muchas cosas que estoy haciendo que no las planeé ¿me entienden? o sea están sucediendo porque todo es paralelo bueno ahí ya nos metemos en el universo las energías y en toda la verga que siempre nos terminamos metiendo nos vamos remil re profundo terminamos llorando y tenemos que después levantar con un perreo porque estamos todos re chiflados acá y siempre pasa lo mismo intentemos que suceda pero más adelante sigo con el israelí sigo con el israelí conocí un israelí que en el vivo de instagram hace dos minutos atrás le dije que era árabe y el chabón contestó no soy árabe soy israelí me mandó un mensaje a whatsapp recién y me puso escuchame flaca parezco israelí pero no lo soy con una carita así estoy diciendo andate a la mierda a mí me confundís con una chilena y no pasa nada a mí me confundís con una uruguaya y no pasa nada me confundís con brasilera ¿por qué te enojas? me confundís con un mirá iba a decir algo que me iba cancelada hola sofito supongo que te llamás sofito o te llamás 50 fito no sé cómo decirte cómo estás bueno conocí al israelí por por tinder ¿cómo se escucha? me están escuchando re lindo ¿no? bueno conocí al israelí pisis be like me conocí al israelí por tinder me sacó a cenar porque yo tenía hambre no tenía plata yo le dije mirá yo no tengo plata soy el tío fito hola tío te hiciste twitch qué difícil qué bien gracias 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 bueno vas a escuchar esta historia tío no le cuentes a mi papá no bueno mi papá se debe saber porque ve estos videos después para que no te asustes tío es re lindo gracias ay qué hermoso qué hermoso bueno y fuimos a comer compró unos vinos que me re gustaron compró uno y nos tomamos ese vino pidió otro y el restaurante ya estaba por cerrar yo en ese momento decía es gracioso la estoy pasando bien feo no es eso quiere decir chicas que no era lindo o sea no era lindo pero tampoco era feo como decís feísimo no tenía su encanto viste cuando el pibe tiene su encanto qué quiere decir esto que vos podés ser no hegemónico digamos saben lo que es hegemonía no podés ser no hegemónico pero si vos crees que sos atractivo tenés una personalidad atractiva y eso vale a mí me vale madres o sea no me vale madres me importa o sea me seduce me seduce entonces todo está acá todo está acá mi hermano me dice siempre una vez me dijo mi hermano me dice siempre una vez me dijo me dijo ¿sabes lo que hago yo cuando me pongo ropa que no sabés si es ridícula o no? y le digo ¿qué? porque mi hermano tiene una onda un estilo bastante importante Agustín Sansaro hola amiga me estoy gastando todos los datos en la costa por vos nada más te amo amigo gracias gracias por estar del otro día y bancar este stream que es súper importante para mí entonces soy re lachero sos re fachero chicos sos literalmente muy fachero somos todos muy fachero depende de de cuánto creamos que somos fachero porque la hegemonía fue creada por la sociedad y estamos en una en esa bueno escucha entonces mi hermano me dice mi hermano tiene un estilo los que los conocen que es bastante o sea es diferente el chabón se viste diferente tiene tatuajes en la cabeza a veces se pela a veces bigote a veces barba tiene muchos estilos y muchas veces copia estilos de extranjeros o sea de Estados Unidos de otros países que no se usan en Argentina entonces yo como que cuando ay me asusté yo como que cuando mi hermano se pone esa ropa yo le digo ¿será que le quedará bien? y le queda bien y vos decís ¿cómo haces para todo lo que te compras? cualquier cosa sea te quede bien y él sabe lo que me respondió me dice yo cuando me lo pongo me dijo esto creo una pantalla me dice me imagino que hay una pantalla delante mío que todos ven y que todos me ven fachero que todos me ven con onda con estilo que no me ven ridículo ¿entendés? entonces creo el estilo o como quiero que me tipo una pantalla y funciona me dice yo digo eso debe funcionar en todo en la vida y él me dice me sale solo con el estilo con otras cosas en la vida no me sale buenísimo hermano con algo lo tenés yo soy hermoso de todos los sentidos vos sos hermoso en todos los sentidos Agustín Agustín te necesito acá diciendo grande huele bueno y entonces este israelí tenía algo así algo atractivo algo que vos no sabés que es pero decís la paso bien y tengo ganas de hacerle sexo oral a este tipo no se sabe bien por qué bueno convengamos que ya tenía una copita de vino en la cabeza una copita no una botellita de vino en la cabeza ¿qué pasa? el vino no te hace tonta el vino te calla algunas voces que juzgan mucho a la gente ¿entendés? para mí el alcohol sirve para eso para callar voces que juzgan ¿viste? como ay no mira esto mira lo otro mira esto ay empédate te ponen dos copitas de vino estamos todos re felices está todo bien ya no estamos juzgando tanto a la gente todo perfecto bueno cuestión que salimos afuera a tomar un picho un picho a tomar un picho ¿qué tomada? te saca la timidez claro te saca la timidez te sacan muchas cosas entonces le digo fuimos afuera a fumar un picho y habíamos pedido otra copa otra botella de vino no me digas que vino gente ¿qué tiempo es? ¿qué tiempo es? ¿estás vivo de nuevo? sí y es actualmente 26 26 27 ¿por qué les hablo en inglés a ustedes? usted habla en español ella es Ashley es de Sudáfrica es mi rumi o sea vive conmigo y ahora viene de trabajar ¿estás llegando de trabajo? sí entonces ¿por qué? ¿por qué esta vez? altrao ¡ah! ¡loven! ¡amácil! ¡amácil altrao! mañana altrao pero luego voy a salir de ahí ¿me también? ¿me también? ¿sí? 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 pero tú nunca me asustaste ok gracias bueno lo que me dijo es que fue a trabajar a altrao que es una es un restaurante lejos de donde trabajamos constantemente arriba me cae bien es genial 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 y fue a trabajar ahí cuando trabajas ahí salís temprano no haces una verga porque no hay gente altrao es así si te gusta rascarte las pelotas ocho horas es un lugar bueno para vos pero si no te gusta te vas a aburrir una banda o sea a veces a mí yo soy media media como me gusta trabajar y a veces no y como que ahí es como demasiado o sea tenés que estar sentada ¿viste? a veces no te puedes sentar bueno mañana trabajamos lo mismo y por eso nos abrazamos le dije que vamos a estar juntas todo el día porque trabajamos un rato allá y otro rato en el otro restaurante vamos a estar hablando un poco de lo que trabajo donde vivo qué hago pero me van a ir conociendo con el tiempo a medida que vaya aprendiendo más rápido ¿sí? seguimos con el israelí entonces ya habíamos pedido una botella más de vino y estaba cerrando el restaurante fuimos afuera a fumar cuando estamos fumando le digo que tengo frío y cuando me pone su buzo me da un beso me gustó el beso dije bueno esto se está volviendo cada vez mejor me parece cuestión que el restaurante estaba cerrando y teníamos la botella de vino entera el israelí capo de la vida genio ídolo de Dios dijo bueno vamos a tomar a la calle agarró la botella de vino y nos fuimos chupando así la botella de vino por la calle seguimos caminando y no teníamos auto entonces íbamos a tomar un taxi Uber olvídate en Calafate no hay y el taxi te sale carísimo empezamos a hacer dedo con un botella en la mano ah esta noche es terrible ahora me estoy acordando un montón de cosas empezamos a hacer dedo la botella en la mano dedito de Dal como que primero fue un chiste y después dijimos como ya fue boludo hagamos dedo de verdad imagínense a mi vestida así pulcra muy vestida de cita de cena y el israelí haciendo dedo con la botella en la mano así nos para alguien para uno nos subimos y el dice el chabón dice pensé que eran mis amigos pensé que eran mis amigos dice el que conducía no pensé que eran tipo gente que no conocía y le digo uh bueno nos bajamos no no me dice a donde van y le digo no estamos yendo para el lago para seguir escaviando me dice yo tengo unas birras en la en el baúl me dice le saco las birras y nos vamos a escaviar al lago bueno dale de una fuimos al lago cuando estamos en el camino yo ebria asquerosa digo quiero manejar hola soy nuevo hola Agustín no sos nuevo estás acá hace 5 meses y no sé y 30 días cuánto era 5 meses y 15 días 3 meses no me acuerdo bueno entonces me da el auto el tipo me da el auto a mí yo me subo a manejar estamos yendo a una rotonda era una rotonda no de las rotondas grandes que hay muchos autos una rotonda vacía chiquita doblo 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 claro en un momento doblé demasiado y me subo chicos me subo al cordón de la rotonda entienden me subo así el tipo no 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 mi auto mi auto me dice claro él amaba su auto tenía el auto planchado del piso no sabría decirte porque está re la cuenta secundaria ah bueno qué paja tenés dos cuentas por qué tenés dos cuentas boludo casi chocamos ¿entendés? con el israelí escagueando del fondo no sé qué sacando fotos y en el otro le digo no perdón perdón le digo perdón perdón nos bajamos a este tenés un mes en el otro tenés más no esto es buenísimo bueno nos bajamos y nos bajamos ahí a tomar tengo la foto mira si no ves si tendría la compu les podría mostrar la foto del israelí tomando el vino ahí en la cosa con la luna llena no hermoso todo cuestión que el tipo me dice ¿y ustedes cuántas es que están juntos? y le digo no no nosotros nos conocimos en Tinder en otra primera foto en otra primera noche fuimos a escenario ah me dice parecen que son pareja claro porque va mucho extranjero acá la fater entonces pensaron que éramos pareja y que estábamos ahí de vacaciones y le digo no yo vivo acá hace siete meses estaba ahí le digo yo vivo acá hace siete meses y me conocí a este tipo en Tinder bueno tranquilo que se yo cuestión que nos vamos de ahí nos vamos a un a un hostel el hostel mi amor era carísimo hermoso en el medio de la nada arriba una vista al lago las montañas en el medio de Calafate es hermoso eso lo descubrí el otro día porque era de noche cuando llegamos llegamos la cabaña hermosa el lugar hermoso tuvimos sexo buenísimo el sexo que tuve con el israelí buenísimo creo que tenía el pito circuncindado no sé si quieren saber esto pero se las tiro data que a mí también me llamó la atención y creo que le mandó un mensaje a mis amigas le dije che chicas es mi primer pito circuncidado rari les digo pero bien bastante bien se maneja todo se maneja se puede manejar y me dicen las pibas gracias por la data no de nada tranqui y llegamos no sé cómo es un pito así siempre tuve mucha intriga bueno viste son datas que sirve a la gente yo pensé que no les iba a importar pero les sirve a la gente la data es la siguiente tenés el pito así la piel está bajo o sea la piel en vez de estar como así para que vos puedas hacer esto está bajo entonces como que el trabajo para necesito estar en el coito para no sentirme una desubicada hablando de esto me sonroje bueno paré sigo o no sigo díganme si sigo explicando esto no lo sigo como los judíos claro como los judíos estos temas sigo o no sigo si no sigo me dicen si es muy muy seguí bueno si es así ¿tienes? espera espera ¿te gusta? no no la amo la amo esta mujer la tienen que conocer hola hola she is mersh hola 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 she is the best person that I know in my life no yeah really it's a lot but really so and I love it enjoy so I'm gonna let you do your thing ok what are you doing here Ash ah no for my coffee my coffee no ok 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 no ok no no she said come for a movie now I didn't know you at home don't worry don't worry don't worry don't do that I'm supposed to be working anyway oh you see yeah yeah that's why yeah you're safe ok 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 everybody here is saying hi to you ok ok yeah hi hello hola hola hi hola hola oh how are you I'm talking about the penis when it's the peni the penis yes the uu the uu the penis I don't know how to say judyaz judy judyaz 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 penis oh you're young yeah she's young they think I'm canceling ok ok bye bueno me voy a comer te dejo en la mano bro voy a gente amo a bus camita te quiero bravo ven provecho dale provecho que hermosos ojos tiene viste así como tiene los ojos tiene el alma esa mujer chicos bueno entonces me escuchan re bien igual ustedes por más que ya estén hablando entonces ah es así y con nada ahí es normal tipo levantas más la piel tipo tenés que como desde la base para arriba y en un momento se te zafa y como no la encontrás al token tenés que ir más abajo y para el digamos el petardo llamame envío llamada y te explico porque ya es un montón y estar haciendo señas de como es un petardo un pito circuncidado en vivo a mí me parece un montón no sé a vos necesito aprender inglés bueno acá vamos a aprender mucho inglés chicos vamos a aprender mucho inglés ellas dos son de Sudáfrica las dos bueno el sexo estuvo muy bien muy bien una cosa de que se terminaba y se volvía se terminaba y se volvía va 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 medio machirulo medio machirulo medio de quien se olvidó de que yo también tengo a cabo puede ser puede ser no lo juzgo igual porque estuvo muy bien igual hizo todo o sea la pasamos muy bien ya está chicos no tengo más nada para decir al otro día nos levantamos y me dice que querés desayunar hola que tal hola satanichi como estás nos levantamos al otro día y él tenía en el hostel una mujer que hace el desayuno como que limpiaba y hacía el desayuno y le decía mamá él como que estaba hace 15 días él estaba hace como 15 días aquí y creó como una relación con la mina mamá esa es mi una amiga que conocí anoche le dice yo me estaba bañando y me dice que quiero desayunar yo le dije que yo quería mate que si tenían mate obviamente pues yo estaba en Calajate y que quería huevo revuelto le digo todo y el chabón le dijo a ella cuando bajo al restaurante al restaurante al lugar para comer estaba todo armado tipo todo armado ahí yo dije no me caso yo siempre caso flash o casamiento entonces empiezo a contar y digo me voy a vivir a Israelí va a ser difícil son bastante machirulos o sea va a ser difícil casarme con un Israelí decía pero es lindo y después pienso ¿cómo será un Israelí en mi familia? ¿será el descanso de la familia? tipo ¿me entendés? bueno vos entendiste la concha de tu madre un Israelí en mi familia para mi papá sería muy raro aparte mi familia nadie habla inglés ¿entendés? cuatro meses cinco meses ah estaba bien cinco meses eran cuatro semanas ¿cuántos días? dos estoy distraída porque me distraen ellas dos acá atrás entonces empiezo como a crearme toda la historia en la cabeza pero después ya te das cuenta que está flasheando y nos fuimos nos fuimos otra vez el chabón quería hacer dedo yo digo no puede ser que sea tan hijo de la gran siete que quiere hacer dedo a las diez de la mañana bajo el sol llamate un uber flaco ahí yo no tenía no estaba tan empoderada no tenía tanto dinero entonces como que tampoco me podía llamar yo el uber así que hicimos dedo otra vez ya no era ya no era divertido ahí hacer dedo porque ya no estaba borracha nadie ya tenía ganas de estar en mi casa le enseñaría a hacer asados pero los israelí hacen asados comen cosas raras y picantes mi papá no come eso mi papá te va a enseñar a hacer asado sea de donde sea o sea soy vegetariano no no yo te enseño a hacer asado igual no no flacos soy vegetariano le voy a llevar a uno vegetariano a mi papá sos re yo suponiendo cómo sería si me casaría con esa persona en la primera cita yo también es que creo que lo hacemos todas todes medio como que hay una partecita que te dice cómo sería esto si nos casamos y hacemos todo esto y otra partecita que dice no flaca estás flasheando que supongo que debe ser el 70% esperemos que siempre esa parte sea la correcta porque no podemos flashear con todo el mundo ¿entendés? últimamente si flasheo casamiento y todo me dura poco muy poco dos minutos hago toda la peli y digo no esto no va a pasar o sí pero no me interesa que pase o sí pero no o sea no me obsesiono con el resultado digamos estamos hablando de sexo o sí yo parece que hablo de una efectiva de una objetiva yo parece que hablo de un objetivo ¿saben qué voy a hacer? me voy a poner mis auriculares acá pero no tengo el adaptador para poner porque tengo auriculares de iPhone nada más no tengo auriculares normales sí mucho picante soy vegetariano no sé hacer asado pero ¿aprenderías a hacer asado? ponele que te pones de novia con una chica que es vegetariana yo soy vegetariana también y que su papá te quiere enseñar a hacer asado ¿qué le decís? no señor disculpe soy vegetariano o le decís no soy vegetariano pero bueno aprendo a hacer para hacer para toda la familia ¿sí? a mí el olor a carne me hace mal me hace daño medio que te acompaño en el asado con unos mates con un vino pero no sé me encanta como se escucha el micro a mí está bueno no en realidad no sé pero supongo que después voy a ver el vivo entero porque voy a estar obsesionada con mi voz a mí no me jode bien open mind yo últimamente soy una vegetariana también bastante flexiva porque me dan la comida en el trabajo y a veces hay cosas que trae la carne y se la saco y por más de que tenga un poquito de gusto a carne no pasa nada o salsas que tenían carne y le saco solo de la salsa y le pongo a los fideos esas cosas que tienen un poquito de gusto a carne pero por lo menos no estoy masticando la carne ¿me entendés? en eso soy flexible pero ya de cocinarte una carne no sé no sé yo tengo frío bueno y después me fui a mi casa nos saludamos con un beso horrible a mí no me gusta sí mira te conocí una noche tuvimos sexo al otro día no te voy a saludar en la esquina tipo la puerta de mi casa con un beso un pico no no me gusta no sé por qué no me gusta no me gusta relacionarme contigo demasiado si no nos vamos a casar yo no doy picos en vano sobria picos no doy así que no le di o sea nos dimos un pico pero fue como y se fue me acuerdo que él me quería llevar a Buenos Aires a una fiesta no sé qué yo le decía no, no, no sé no sé yo ya estaba acá en Buenos Aires yo estoy de Estados Unidos ahora pero siempre digo acá en Buenos Aires y estaba en Buenos Aires y él me quería llevar a unas fiestas y yo le decía no, no, no después vi las fiestas que hace me arrepentí amigo de no haber ido bueno voy a celebrar los saludos tío Julio chau tío te amo raro diría ver así raro raro sí, yo no soy así tan corbosa no 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 porque yo a ella le invité un café para que charlemos de la vida tipo juntas la invité un café me dijo sí, sí voy a ir sí, sí un día voy a ir un día un día siempre no y no vino y no vino y ahora vino porque ella le invitó a mirar pelis se olvidó de mi café de vez en cuando me como un pollo yo estoy comiendo ah, yo estoy comiendo pescado lo digo como si espera que tengo que viste como ay no, yo soy vegetariana estoy comiendo pescado chicos, perdón puta que nos parió que nos pasa sí, estoy comiendo mucho pescado y mucho salmón quiero un poco pobcoons ok ¿un poco? quiero un poco pobcoons por supuesto pobcoons 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 ¿por qué tiene algo para ver? pobcoons 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 tenemos micrófone ¿chos Não adija merans o mais pobcoons 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 o mais le amo a todo tudo Los amo a todos, hijo. Uno de ellos dice sexy voice. Oh, ella tiene la voz sexy. Sí. Sexy voice. Oh, ella tiene la voz sexy. ¿Qué? La segunda mano. ¿Estás haciendo la sexy mano? Bueno, entonces... Nada. Miriam, muy feliz. Qué tirada. Bueno, escuchá. Me gusta que... Ahora... Estoy haciendo vida de casada, chicos. No digan nada, pero... Estoy dando cuenta... Que estoy haciendo una vida de casada. No sé si me gusta. No sé si me gusta. O sea, me gusta el momento. Pero yo te digo... Camila, tendrías que salir más. Conocer que es gente. Porque si... Claro. No puede ser que mi vida sea el trabajo, mi casa... La pollera. No. Yo soy una piba. Que conoce todo el tiempo gente nueva. Que sale. Que... 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 Hace lo que se le canta a la gente. No me juzguen. Pero yo... Me convertí en lo que siempre juzgué. Me convertí en lo que odié de mis amigas, boludo. Convertí en lo que critiqué a mis amigas. No, no es... No. Aguante la vida de casado, no. No me gusta la vida de casado. Porque de repente... Cancelás planes... Para hacer lo mismo que hiciste ayer. Pero no. Me gusta hacer cosas nuevas. Obviamente que... No me están invitando a hacer cosas nuevas tampoco. Tampoco. Pero... Ya van a aparecer. Tengo franco el viernes. Vamos a ir a una feria. Hoy trabajé... Hoy trabajaba todo el día, se suponía. Pero me largaron antes. Porque no había tanta gente en el restaurante. Así que vine antes. Y eso estuvo bueno para aprender antes con ustedes. Para ir al gimnasio. Me está entrenando un compañero. Me hizo todo un circuito. Cosa que yo pude terminar y él no. Pero debe ser por algo en especial. Me sentía mal. ¿Por qué te gusta la vida de casado? A mí no me gusta la vida de casado. Pero yo juzgo mucho la vida de casado. Es como... No puedes. A ver. Mi pensamiento cuando mis amigas... Dejan de salir. Es como... No sé. Es como que juzgo que se están perdiendo muchas cosas en la vida. Estoy exagerada. Tipo, te estás perdiendo un montón de cosas. Por no ir al bar a tomar birra conmigo. La vida te está pasando. ¿Cómo? Hola, cheta, mi amor, mi vida. Hola, José. Bueno, vamos a hablar de eso. La verdad es que yo les quiero dejar toda la información de cómo es que viajo y de cómo es que yo gano dólares. Digamos. Hola, Melanie. Llegó Melanie. La verdad es que me encantaría hacer un stream entero que se llame cómo viajar y trabajar para que yo pueda subirlo a YouTube. Pero déjenme a mí hacer el trabajo de que corto el video y lo subo cortado a YouTube. Así que a partir de ahora esto va a ser un video de YouTube para que ustedes sepan cómo viajar y trabajar al mismo tiempo. Ganar en dólares y que no tengan que tener tanta plata. Era la vida soñada lo que les estoy regalando, pero no es tan así. Claro, por eso, no puedo juzgar Seiko desde mi lugar. Cerrémosle de ahí. Bueno. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo. Les doy la segunda bienvenida. ¿Viste que me cambia la voz cuando digo bienvenidos? Porque les doy la segunda bienvenida porque vamos a empezar a hablar de cómo trabajar y viajar para que lo puedan hacer ustedes desde su casa. O sea, no desde su casa, pero que empiecen a proyectar esta idea, que la empiecen a crear desde sus casas, para que empiecen a ver que es posible en ustedes lo que ven en Instagram, que hace todo el mundo y ustedes no. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Estamos todos de acuerdo que todos vemos en Instagram y digo, cómo me gustaría, cómo me gustaría, pero no haces un pedo para poder lograr eso? Sí. Estamos todos de acuerdo en eso. Por eso estoy yo acá para que vos empieces a hacer algo, para que empieces a hacer el primer paso. El primer paso que te voy a decir que hagas es que te compres un cuaderno. Cualquiera sea. No, cualquiera sea no. Un cuaderno especial. ¿Me contradigo? Puede ser que durante toda esta charla yo me contradiga. Voy a estar leyendo en el chat las preguntas que sean importantes y que sumen información a esto que estoy diciendo, porque si interrumpo esta conversación por un chiste que hagamos en el chat, porque encima yo soy súper fácil de distraer y ustedes me conocen, tengo que cortar y no voy a cortar la conversación acá. la gente de YouTube y de Spotify me va a odiar. Entonces, continuemos. Hijo de puta. Hijo de puta. Ya me distrajo Seiko. Bueno, un claro, un dream book. como dice acá Enzo, vas a comprarte un cuaderno. ¿Por qué te digo que te compres un cuaderno? Porque cuando vos vas a planear algo, no podés simplemente decir, sí, sí, me gustaría ir, sí, entré a la página, entré a la página esta y me fijé un rato y me gustaría ir acá y me gustaría ir allá y sí, pero, viste, no podés, o sea, yo soy una pica que soy muy aire, tipo, muchas cosas al mismo tiempo en el mismo momento, pero en el aire. Nada lo bajás a tierra. Una cosa, primer paso que podés hacer es escribir en un papel lo que querés. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Qué te gustaría? ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo otro? ¿Y para qué? ¿Sí? Pero no lo escribas en un cuaderno. Acá. Acá ni ni cosito del libro. Acá que me queda cómodo. Acá en un papelito que después perdés. No. Comprate un cuaderno donde vayas a anotar lo que querés hacer de tu vida. ¿Ok? Entonces, cuando vos vas a comprar el cuaderno, vas a ir pensando en que esto es algo que va a empezar tu vida. Vas a empezar a crear tu nueva vida. O sea, hay algo diferente que está pasando. Tu cerebro entiende que ese cuaderno es un cuaderno de planeación de tu vida que se va a pasar, que va a concretarse. Con hijos se complica. Tal vez se complica viajar y trabajar ocho meses, cinco meses, aunque yo trabajo con gente que tiene dos, tres hijos y están acá. Sí, es posible. Ahora, todo depende de lo que vos creas de lo que vos priorices en tu vida. La gente que está acá con hijos prioriza el futuro de sus hijos, prioriza el dinero que les envía a sus hijos, prioriza la calidad de vida que les puede dar a sus hijos aunque estén lejos. Una persona que no puede viajar porque tiene hijos es porque prioriza estar cerca de sus hijos. Entonces, en el cuaderno que te vas a comprar como madre o como soltero sin hijo, no importa, pero si sos mamá, en el cuaderno que te vas a comprar vas a poner cuáles son tus prioridades. Porque una cosa es irte a vivir lejos y trabajar para ganar en dólares tres meses o cuatro, juntar el dinero y volver para poder invertirlo en algo y continuar cerca de tu hijo un año, ponele, lo que más puedas y otra cosa es irte a vivir a otro lugar para siempre y dejar a tu hijo para siempre allá o poder traértelo. Todo depende de la cantidad de tiempo que vos puedas estar lejos de tu hijo o no. Ahora, me gusta, Melanie, que digas con hijos se complica en vez de decir con hijos es imposible porque ya ahí ya te está cerrando la posibilidad. ¿Es más complicado? Sí. ¿Es posible? Sí. Todo depende de las prioridades que tengas en tu vida. ¿Estamos hasta acá? Bien. Te compras el cuaderno. En el cuaderno vas a anotar lo que quieras. Yo tampoco te voy a hacer un pim pam pum. Si vos querés que te haga un paso a paso yo te lo digo al paso a paso porque estamos tan acostumbrados en la vida desde el colegio a que nos digan qué hacer, cómo y cuándo que hasta para crear tu vida vos me vas a pedir un paso a paso. ¿Entendés? Cuando vos de tu vida podés hacer lo que se te canta el ojete. Entonces para mí si querés un paso a paso lo primero que hago es poner una lista de las cosas que no quiero en mi vida. Después hago la lista de las cosas que sí quiero en mi vida. Por ejemplo sacar este tóxico de mi vida para sacar ese tóxico que necesito ir al psicólogo necesito sacar esta inseguridad que tengo conmigo misma necesito sacar el miedo de viajar necesito sacar el miedo de no volver nunca más de que me vaya mal necesito todas las cosas que te impiden viajar o que te impiden la vida que vos querés las anotás. Your sister is built for we. Yo no soy Lucy no tengo sister te metiste en cualquiera Markel. Bueno y entonces me dice entonces me dice ¿qué estoy hablando? Cualquier cosa. Disculpen gente de Spotify y de YouTube. Entonces te compras el cuaderno ese es el paso uno haces la lista de las cosas cosas que ya no querés en tu vida de las cosas también ahí puedes hacer descargos si no tenés porque yo tengo tres cuadernos uno para dibujar uno para escribir cartas a Dios para agradecer a Dios para también visualizar mi vida así como cosas del futuro que quiero como me quiero sentir y bla 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 es como así el dream book super dreamer y el tercer libro el tercer cuaderno que tengo son los planeamientos de tierra que tengo y como administro mi dinero que también vamos a hacer un Twitch sobre eso cualquier momento se va baneado si sigue escribiendo hablo seguido con Dios si eso también puede ser otro Twitch hablamos con Dios seguido hablamos hablo con Dios seguido la verdad que nos llevamos bien no y todo lo que yo tengo y creo creo que lo hacemos en co-creación con él y que él me guía un montón y me ilumina un montón para yo seguir mi camino que yo prenda este Twitch para darles información a ustedes para que ustedes puedan ver posibilidades de viajar y crear la vida que ustedes quieren me parece que es algo que es muy loco lo que voy a decir para ustedes para la gente que no cree en Dios y toda la verga que por ustedes es una boludez pero sí creo que es algo que estoy destinada a hacerlo porque es una necesidad que tengo yo no puedo eliminar Twitch no puedo eliminar Instagram como que muchas veces hablé de decir para qué hago esto para qué lo hago y todo el tiempo tengo la necesidad de comunicarles esto como las herramientas que tengo para que ustedes también las tengan ¿entendés? ¿crees que Dios permite que aprendas por un plan mayor entonces? sí es como es el resumen ¿no? creo que tengo un plan mayor que se está como creando ahí un poquito ¿y cómo conociste a Dios? no sé si lo a ver qué pregunta boludo estamos hablando de viajes pero bueno ¿cómo conocí a Dios? el otro día soñé que una persona también me preguntaba como ¿cómo fue la primera vez que buscaste a Dios? y estaba en la mierda o sea claramente cuando estás en la mierda la mayoría de las personas que conocí y que hablamos de Dios fue cuando cuando estamos en la mierda 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 de como que lo único que se te ocurre es como bueno Dios si existís ayúdame ¿entendés? yo estaba muy mal creo que estaba muy mal por mi pareja o sea como que estaba terminando porque también tengo dos situaciones en las que yo estuve muy mal en mi vida ¿entendés? yo nunca dejé de creer en Dios como que siempre supe que estaba y siempre recé el Padre Nuestro antes de irme a dormir como ¿viste? me lo dijo mi vieja y yo siempre lo hice entonces como así pero después me acuerdo que empecé a hablar con él yo tenía psoriasis cuando tenía 13 años y es una enfermedad que te brotas todo el cuerpo estaba toda brotada el cuerpo fue una vez o sea estaba muy mal muy en la shit y creo que le recé a Dios y le dije Dios por favor ayúdame y la segunda vez me acuerdo estar llorando en mi cama rota de amor tipo corazón roto 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 porque quería estar con esa persona pero nos iba muy mal juntos y entonces le pedí a Dios por favor que él se ponga de novio con otra piba porque esa era la mejor para nosotros porque no íbamos a poder estar juntos nunca como yo creyendo la peor escenario pero le pedía por favor a Dios que se lo aleje de mi vida y ahí fue cuando empecé a hablar más con Dios un poquito más soy el único que tiene a Dios más como una energía que como un ser no sé de hecho yo no sé de hecho yo no sé lo que es Dios si es un ser o una energía o lo que es pero yo sé que cuando lo nombro cuando hablo con él me da paz me da paz me da tranquilidad me da protección y da sed es como eso no lo puedo tampoco decir no es una persona es un ente es una energía es el universo no sé qué es no sé yo cuando lo describo y le digo mira para mí Dios es una palabra que cuando la nombro y cuando me refiero a esa palabra me da paz vos créate tu propia palabra o sea es muy importante tener una palabra de paz que ustedes cuando la dicen les genere paz porque creo que sin paz estamos todos locos estamos todos todos estamos todos desquiciados me entendé te vas a meter en la cocaína y te vas a enfermar y vas a ser un drogadicto yo te digo yo te digo nomás yo te digo nomás yo sé lo que va a pasar te vas a empezar a hacer piercing y te vas a empezar a hacer tatuaje vas a empezar a tener hijos por todos lados me quedaba la vida de mierda continuemos esto es así vamos a tener muchas datitas de todos lados muchas gracias a Mita por traer este tema a la conversación espero haberte respondido ¿soles frecuentar en la iglesia algo así? no la iglesia desde que sé que los curas algunos curas por no decir todos porque no quiero meter todo en la misma bolsa pero ¿lo merecerían? ¿lo merecerían? si lo merecen son violadores y que la gente va ahí de careta de yo estoy en la iglesia pues soy buena persona y pongo plata en la bolsita en vez de darle un sándwich al que está cagándose de hambre en la estación del Jaüel no mi amor la iglesia fue como yo todo bien acá me acuerdo que iba a la iglesia a los 12 también 13 años iba a Acción Católica pero claro yo iba a la iglesia porque yo quería hacer algo o sea era como yo necesito hacer algo por los demás o sea no necesito estar en la iglesia y como hola vine necesito hacer algo entonces iba a Acción Católica ahí leíamos mucho de la Biblia y también hacíamos juegos y un montón de cosas más quise ser voy a scout pero a los dos meses te daban el uniforme entonces me fui y me dije no yo no voy a esperar dos meses yo quiero el uniforme yo quiero lucir bonita y no no fui voy a scout no terminé no siendo continuemos con cómo viajar ¿me parece bien? cuestión te compras el cuaderno vas a poner ahí las cosas que querés en tu vida las que no las cosas que querés aprender también por ejemplo si querés ir a Estados Unidos ¿qué querés aprender? inglés mi amor entonces si querés inglés aprende inglés podés aprender inglés en un curso gratis en internet que hay un montón o podés pagarte uno particular ahora decís no no tengo plata para inglés ahora yo te voy a preguntar una sola cosa Norma una sola cosa te voy a preguntar sacá la cuenta de cuánto gastás en salidas y alcohol o puchos o porro o ese placebo que gastás por mes y creo que te va a dar la cuentita exacta para pagarte un cursito de inglés creo yo no sé vivo lo otro que podés hacer es lo otro que podés hacer es volver a nacer la mentira lo otro perdón no me llamo mucho la atención me mencionaste a Dios onda con las cosas que haces y eso no entendí ay me encanta Seiko tenés una vida que creas que hable de Dios que crees que hable de Dios no sé no entendí onda con las cosas que haces y eso perdón pero me llamo mucho la atención que me mencionaste a Dios no sé Samita perdón pero no me ha ticado gracias Seiko escuchame Samita seguime en Instagram y conversamos esto juntos querés y seguramente mañana o otro día hablamos de Twitch hablamos de Dios yo no tengo ningún problema de hacerlo y nada invitarte a este estilo de vida que tengo por supuesto me encanta bueno y te compras el cuaderno vamos de nuevo chicos te compras el cuaderno anotas las cosas que ya no querés las cosas que si querés te vas a confundir un poco porque te vas a dar cuenta que en realidad mucho no sabes lo que querés o sea mucho como que no sé dónde ir no sé qué quiero bueno ¿sabés qué pasa? poné todo gracias Seiko poné todo todo quiero ir a Brasil pero también quiero ir a Colombia bueno poné Brasil Colombia Estados Unidos pero también me quiero comprar un auto bueno un auto pero también quiero no sé irme a vivir a Palermo bueno quiero vivir a Palermo todo 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 no te pongas límites porque en la vida no es una cosa o la otra es una cosa o otra o otra o otra y después dejá que la vida te lleve hacia dónde quieres estar o tenés que estar en dónde entonces ponete tipo tan tan drogadas son gente drogadas ¿ah? hi hi no te quiero te quiero ¿cómo continúo con estas dos drogadictas acá atrás? no lo sé no lo sé pero están fumando van a ver esto y se van a estallar no puedo hablar en serio ahora un gente drogada bueno si les molesta la voz de ellas díganme yo capaz que puedo hacer alguna en el micrófono sorry 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 the wind here is so good that's what can I say shh what no 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 has watched Encanto 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 yeah 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 ¿quién miró Encanto? what is that? animation movie or UI no I'm not I'm not you can't give us you can't give a straight answer this is recorded no no me parece que Encanto es la de la de las emociones ¿no? which one which one movie which one movie Encanto the new animation ah new animation oh no ok you must watch it well te 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 quiero te quiero I love you alright love you are you gonna be are you gonna see that that one en tanto ok well maybe what you eating motherfucka delicious come get your ass I need some delicious sorry you like boached cheese yeah put some that's brie and that's let's take this one ok thank you bye 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 oh shit ok I'm going to see a big thing ok I have some more some I'm going to get it mmm amazing mmm no sabía bueno van a ver esa película vamos ya está arruiné todo el spotify y el youtube no importa lo adelantas ahora she forgot she forgot bueno fue la heladera la abrió y dijo que estoy haciendo acá dijo que ya se tienta gentes drogadas bueno te vas a dar cuenta que no sabes muy bien lo que querés pero que si sabes lo que te gustaría o sea así como cosas que soñás un montón y que decís wow esto sería increíble vivirlo poné absolutamente todo la idea es que no te limites en ningún momento en que pongas algo ningún momento yo he puesto cuatro coches en mi garage ahora veo eso y digo para qué quería cuatro coches en mi garage nada quería solamente como expandir mi mente una vez que haces eso nada tipo esto es de a poquito tampoco tenés que hacer todo en ese momento pero un poquito vas a saber qué idea tenés entonces vas item por item y te vas preguntando qué necesito para esto cuál es el primer pasito que puedo hacer para el auto ponele bueno tengo que saber qué auto quiero y cuánto me sale y dividirlo en bueno ¿entendés? como ir viendo y te vas a dar cuenta de que los primeros pasitos se te van a ir abriendo y también te vas a dar cuenta que vas a conocer gente que te va a ir hablando de eso que vas a ver en Instagram cosas que te van a hablar de eso que te van a explicar de esas cosas ¿les molesta la voz de atrás? digamos Seiko lo que pasa es que lo que me dice acá Seiko en el chat es ¿nos crees que lo mejor es primero meditar bien y ver qué es realmente lo que te gustaría pero no lo que tu mente quiere sino algo más interno? eso te vas a dar cuenta con el tiempo por mi experiencia yo siempre por lo que le pedí al universo lo que yo que vamos a hablar diferente no vamos a hablar de diferente hablar de pedirle al universo sino vamos a hablar de co-crear con el universo porque somos parte y porque todo esto lo creamos pero todo lo que yo pedí co-crear con el universo es siempre cosas materiales le he pedido ¿viste? como siempre cosas materiales y nunca le dejé de pedir co-crear porque lo que importa más allá del qué es lo que vos vas a experimentar en el proceso a co-crear eso ¿me explico lo que voy? a lo que voy es que si vos querés una cámara o querés no sé un auto o querés vivir en Palermo no importa el objetivo porque no sabes bien lo que querés a ver aparte te podés lo que quiero decir es te podés pasar la vida meditando qué realmente querés ¿me entendés? y de ahí sí se pasa la vida en el medio porque no sabes bien lo que querés interno en el proceso en que vas pidiendo y te das cuenta y en el proceso te das cuenta bien lo que querés interno y que realmente después encontrás la felicidad en tu interior porque me ha pasado de co-crear con el universo esta casa con piscina en Estados Unidos y estar en la piscina totalmente vacía entonces el mensaje fue muy claro no se trata de lo que vas a tener se trata de cómo te vas a sentir en ese momento entonces esto es importante que no nos limitemos a empezar a co-crear porque no sabemos realmente lo que queremos escribí todo lo que quieras y no te limites creo que no se nos va a complicar un poco vamos a ir a la pieza esto depende de cada uno ah bueno genial te respondí todo depende de cada uno lo que vos quieras lo que no en primer momento no vas a saber bien que querés internamente porque fíjate que encontrarnos internamente es muy difícil también no es algo que bueno mañana me encuentro internamente y voy a saber lo que quiero te va a llevar un tiempo pero mientras tanto no te o sea que que no sepas lo que realmente querés interno que no sea una piedra en el camino o algo que no te deje avanzar que sea un desafío ¿me entendés? para seguir avanzando no te frustres por no saber lo que querés internamente simplemente continúa en el flujo de lo que te gustaría por tu mente por no sé decir me gustaría viajar a Estados Unidos y trabajar como Cami sí ahora mi alma lo quiere y no sé mañana no sabré me gustaría saberlo en algún momento sí pero mientras tanto vamos viendo hola Facu ¿cómo estás? acá hablando de la vida como siempre ¿quieren que me acomoda al lugar o me escuchan bien? porque yo escucho mucho ruido mmm Saiko, ayúdame ella es mi roomie con ella vivo y ella es una vecina que trabajamos juntas vivimos todas en el mismo condominio con saber si se escucha lo de atrás me muevo de habitación o estamos bien ah me cambio, ¿no? bueno, me voy soy de nací en Monte Grande Buenos Aires zona sur y ahora estoy viviendo en Estados Unidos bueno, pero ahora va a empezar la película igual hay que ver eso no quiero ir a mi pieza porque no están las luces ah, qué buena mami, estás en el chat te amo bienvenida bueno cuestión estamos bien espera, porque puedo subir así bueno antes de saludar en el chat bueno cuestión que te haces la lista esta de todas las cosas que crees la que no crees si tú proyectos viajar este es el audio o es el video para vos ¿por qué? porque yo estoy viajando y estoy trabajando si sos argentino y sos de zona sur porque es zona sur no sé pero si sos argentino clase media como yo si estás en secundaria lo primero que te digo es que yo estudié administración hotelera y turística para poder viajar en Batel se llama la universidad si la querés buscar ¿es cara? es cara si tu papá la pueden pagar buenísimo si tu papá no la pueden pagar estudian una es pública administración hotelera y turística ahí vas a tener los idiomas y vas a tener todo lo necesario para poder trabajar de camarero o en hoteles que te contraten y te paguen pasaje para que vos puedas trabajar ahí el título es importante o sea como que te abre más fácil la puerta porque ya sabes muchas cosas que ellos no te tienen que enseñar pero igual lo podés aprender de mi camino de los que trabajo acá ellas no estudiaron por ejemplo lo que yo estudié y nada ella tiene 37 años y ella tiene 31 o 30 o 27 por ahí bueno no me voy vas a ir a ubicarte en un instagram que se llama caux hospitality bueno si no estás si tenés ganas de ir estudiando o si no estás en secundaria pero querés estudiar estudia administración hotelera y turística te va a ayudar muchísimo yo mis primeros dos viajes los hice desde ahí otra recomendación que te hago si no querés estudiar nada es ir al sur de argentina por mi experiencia gente no es que se haga así pero por mi experiencia ir al sur de argentina porque en el sur de argentina tenés mucho extranjero que habla inglés y ahí podés experimentar la experiencia primera del inglés más cercano que puedas tener entonces vas a aprender inglés ahí como al pasar siempre y cuando tengas un trabajo que puedas contactar con la gente como por ejemplo camarera o camarero o lo que sea tengo dos amigas que ya se fueron a Calafate están viviendo allá su primera experiencia de viaje por temporada trabajando en otro lugar eso también te recomiendo entonces primero estudiar administración de la turística segundo estudiar inglés claramente tercero o primero estudiar inglés tercero si querés tu primer viaje si tenés la posibilidad puedes seguir a hacer temporadas al sur de argentina Calafate Bariloche El Bolsón busca busca lo primero que yo hice para buscar así cosas así es mandarse ve digamos a todo lo que es todas las agencias sabías por haber pero ya buscando en cualquier lado era como buscar en cualquier lado trabajo no me importaba viajar pero cuando me importa viajar a un lugar exacto lo que hago es buscar ese lugar buscar hoteles de alrededor del lugar buscar los mails y mandar mi CV en inglés y en español para ese para ese hotel digamos en ese lugar entonces no pongas tu dirección en el CV porque si no no te van a dar la chance ni siquiera una entrevista pero cuando te hacen la entrevista te pregunten si quieren hacer una entrevista como decirle que las puedes hacer por videollamada porque estás pensando ir a ese lugar el mes que viene ponele ¿entiendes? entonces te hacen la entrevista por Zoom gracias gracias carcho re importante para mí un micrófono y estamos hasta ahí estamos hasta ahí buscas hoteles o restaurantes del lugar donde querés ir a viajar buscas los mails en las páginas web de esos lugares están los mails es un trabajito sí pero tenés que poner en tu cuadernito que te compraste dedicarle una hora dos horas al día a escribir mails y mandar mails con mi CV ahora lo que les puedo yo ayudar yo tengo ganas de ayudarlos con esto porque mucha gente me habla para que les haga el CV en inglés para que les haga el CV directamente para que los anoten en la página para viajar y qué sé yo porque no lo saben hacer y me re gustaría hacerlo yo tengo que acomodarme con los horarios primero porque no les puedo decir sí, sí, sí yo se los hago y después yo no aparezco más como estuvo pasando con estos dos pibes y una piba y un pibe que les hable más porque no tengo tiempo y cuando tengo tiempo quiero aprender Twitch tengo un moco me está pasando esto me pasaba en cosas ¿se acuerdan? en mi casa cuando hablaba mucho se me tapaba la nariz hola Dani amigo amigo tenemos que hacer Twitch bueno, todavía estoy del teléfono todavía no tengo computadora me compré micrófono pero ya vamos a hacer un Discord en fin buscas en Google también Work and Travel y vas a encontrar un montón de cosas un montón de un montón de información lo que también puedes hacer es Cows Hospitality que yo hoy estoy acá por Cows Hospitality ¿sí que me ayudas con el Instagram? es Cows Hospitality en ese lugar vas a tener un link en ese link vas a entrar y vas a encargar todos tus datos está en inglés y vas a tener que hacer tu CV también en inglés no es nada difícil a mí me llevo a hacer mi no, ese es mi Instagram el el Instagram de Cows Hospitality tenés que ir a buscarlo si te va a bajar no pasa nada después yo hago un coso sí, de a poquito Carchu, de a poquito bueno y vas a ir a Cows Hospitality y vas a ver el link te vas a cargar todo si te cuesta hacer el CV en inglés me pedís ayuda yo me voy a hacer los horarios para poder ayudarlos el tema es que a mí para hacer el CV en inglés porque me daba mucha paja me llevó mucho tiempo creo que 6 meses era como cada vez que entraba a esa página para hacer un CV en inglés era como no sé hacerlo no sé hacerlo hasta que un día una amiga me dijo mirá están pidiendo gente para acá hacete ese CV en inglés y mandale yo como bueno, dale eso exactamente eso gracias Tammy bueno van a entrar ahí y van a ver que ahí van a publicar siempre lo que están buscando vas a tener muchas posibilidades de viaje todo depende de lo que priorices mi amiga Daniela que vino conmigo acá ella primero hizo el crucero de Disney lo hizo por 6 meses un poquito más por la cuarentena lo agarró en el medio entonces tuvo que quedar en crucero trabajas 12 horas como acá acá yo también a veces trabajo 12 horas algunos días otros días no pero vivís en un camarote es durísimo el trabajo porque es mucha gente y ganas muchísima plata muchísima propina y toda la plata la traes en bolsa argentina y mi amiga estuvo un año sin trabajar se hizo las tetas se compró un auto con todo eso de trabajo 6 meses mulias a ver mulias trabajas un montón pero lo vale o sea lo que pasa es que cuando vos te vas del país lamentablemente chicos no me gusta decir esto pero te juro que es mi primera experiencia donde me gusta ir a trabajar porque te das cuenta que vale la pena ¿me entendés? básicamente vale la pena ir a trabajar te das cuenta que todo lo que quieras comprarte te lo podés comprar que podés vivir de una manera que te gusta vivir entonces decís voy a mi trabajo porque amo mi trabajo porque me da posibilidad de todo esto no pasa en argentina ¿entendés? en argentina tenés que ir a tu trabajo y vivir o sea no como te gusta pero vivir ¿entendés? entonces por eso también es un poco que odiamos cualquier trabajo que nos den ¿entendés? yo ahora estoy siendo en camarera y amo ¿entendés? amo y en argentina no me gusta ser camarera ¿pero por qué? porque no lo vale mucho sí porfis yo siempre me olvido hacer el comandito a ese y no sé como lo podés llamar viajar no sé viajar work and travel o viajar bueno no sé fíjate bueno en fin entonces tenés varias posibilidades mucha gente que te va a decir la mala constantemente te va a tirar la mala de que no está bueno de que te esclavistan de que sos un negrero de que acá vos sos nada tipo como que acá vos sos sudaca mucha gente que te va a decir la pésima ¿entendés? sí, sí quiero que hagas el coso que sí que sí que hagas el comando y alta experiencia ahora de nuevo cuando vos escribas en tu cuaderno lo que querés escribí también en las condiciones que vos querés que esto suceda buenos compañeros de trabajo buena convivencia una casa hermosa que yo sea feliz que yo lo disfrute que esto que lo otro porque también se trata de eso no lo dejes a la deriva también se trata de eso de que vos puedas yo ahí también cuando hay algo que me da mucho miedo y que yo no puedo controlar o sea che me van a tratar mal en Estados Unidos voy a tener jefes de mierda en Estados Unidos yo no lo puedo controlar a eso ahí también ya hablamos de Dios yo lo dejo en manos de Dios o sea me dispongo en manos de Dios como que creer en la madre un poco te salva viste y sucede a ver creas o no tengo unos managers de la concha de su madre que tipo no me tratan mal hay uno que me quiso tratar mal y le bajé los cantos y no sucedió más pero te digo otros chicos que están en mí o sea trabajando en el mismo lugar que yo le están pasando mal porque hay managers que lo tratan mal porque no les gusta el trabajo porque quieren renunciar porque esto que lo otro entonces cada uno está viviendo su experiencia y vas a ir al lugar que vayas y todo depende también mucho de vos por ejemplo también hay personas que solamente trabajan y van a dormir y no disfrutan ni de la playa no disfrutan ni una birra saliendo al bar no disfrutan ni de jugar cartas con amigos en la noche o sea nada solo duermen y van a trabajar todo depende como vos lo vivas o sea yo estoy viviendo o sea estoy trabajando en el mismo lugar con los mismos managers y estoy siendo muy feliz otro al lado mío está pasándola como el orto ¿me entiendes? entonces no hay una ley de vida ¿entiendes? gracias Seiko te amo bueno cuestión hay tanto trabajo en cruceros como trabajo acá o sea acá son country clubs country clubs o sea son gente de mucha plata que juegan al golf y tienen un Cami ¿es la primera vez que te vas a ir sola a otro país? no me fui a vivir por primera vez sola a otro país por tres meses nada más a México Puerto Vallarta ahí estuve trabajando en un hotel mientras estudiaba y ahí no me pagaban un sueldo yo me fui con mi plata que me había hecho la temporada anterior en en el sur de Argentina me guardé esa plata y me fui a México mis papás me pagaron el pasaje en 1500 cuotas y trabajé allá y ellos me daban comida y casa entonces yo tenía comida y casa y tenía que ir a trabajar nada más y después me mantenía la pasé increíble a mis 20 años venía 19 cumplí 20 allá esa fue la primera vez que salí del país esta es la segunda sí fue hermoso revolvería revolvería re chicos re hermoso casi casi que me quedo a vivir ahí pero me dijo mi jefe que no me iba a alcanzar lo que me pagaban para que yo me instale desde cero ahí entonces volví terminé la carrera y trabajé unas cosas más hasta que volví a viajar en fin así como causa hospitality hay muchas empresas más que vos podés viajar y tenés que lo primero tipo ponételo en el cuadernito hacer CV en inglés corta sin un CV en inglés no vas a poder hacer nada no vas a hacer todo el mundo te va a pedir un CV en inglés ¿entendés? para irte al país también otra cosa que podés hacer si te da mucho miedo el inglés es poder ir a otros lugares a otros países donde no se hable mucho inglés que los visitantes que hablen inglés no te exijan que hables inglés entonces podés decir podés empezar con Chile podés empezar con Uruguay o sea que no sé cómo es la plata ahí pero yo no sé si vos querés vivir la experiencia de viajar y trabajar en otro país nada más o querés plata o sea depende tus prioridades otra vez ¿entendés? yo siempre mi prioridad es viajar tipo viajar y vivir cerca de un lugar paradisíaco mientras trabajo no me importa o sea la plata mucho si me importa ahora que estoy acá y entiendo lo que es el dinero y todo eso como que ah caso la onda y si como que empiezo a elegir lugares y países donde pueda ganar más plata ¿entendés? pero por un principio me he ido hasta Mar del Plata o sea la temporada pasada me fui a Mar del Plata ¿entendés? a hacer temporada de camarera me pagaban 800 pesos por día y vivía con eso ¿entendés? pero vivía en frente del mar era como ya está un montón para mí pero si vos solo querés viajar y trabajar en otro lugar y andate a el sur de Argentina andate a Chile a Uruguay a Brasil ah imagínate ah listo ya está te fuiste a Brasil te sale re barato el pasaje no es difícil vivir ahí y te vas y te trabajas de camarero en la playita tocando la arena con los pies vida easy pisi buenas noches Cami hola Rodri bienvenido al chat que lindo tenerte amigo hasta acá con el video del día de la fecha veo que en los en el chat no tienen muchas más preguntas yo tampoco tengo muchas más dudas pero si tienen más me pueden dejar en los comentarios y también me pueden escribir a mi Instagram que es decir Cami no te olvides del app al final acá lo corto y lo subo a YouTube chau ustedes todo bien hablemos otra cosa de nada no por xN no 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 mucha gente me dice que los sube a YouTube boludo Bueno, no están en el chat De nada, Tami, te amo Oh, alguien delgado sigue acá No te olvides de las fotos No Mirá este make-up, mi vida Ahora me voy a llevar la lámpara, la pieza Full fotangas Me parece que le voy a pedir el celular italiano Que tiene mejor cámara Espera, te las puedo pasar mañana igual, ¿no? No llego hoy Me voy a hacer unas planchitas Me voy a poner esta remera que tengo Con dos o tres ya estamos, ¿no? Y usamos la misma para siempre Después en otro día me saco mejores en la playa Y ponemos otras Pero con dos o tres ya estamos, ¿no? ¿Qué hora es, chicos, allá? Si yo no sé qué hora es acá ¿Le molesta que le mastique? Ay, te amo, ay, te amo, ay Eso es el sueño, eso es mi sueño O sea, son Diez, once Nueve, ocho Son las ocho Acá, ocho menos diez Estamos bien Cenaría ahora, ¿ves? Me haría un omelette Con queso Como este Huevo Es una guiña esta piba Mirá, está acá conectada, boludo Ya me está diciendo lo que tengo que hacer La amo En una Bueno, dale, Seiko Vamos a cenar ¿Qué tal la comida? La comida acá No, Anabella Es horrible la comida acá Es todo muy feo O sea, yo no puedo entender que cualquier restaurante que vas Pedís un jugo de limonada Y te dan una limonada De una máquina Que es horrible O sea, no me podés dar dos limones exprimidos A través A través No me podés dar dos limones exprimidos En agua Con un Nada, eso te pido Rico, así En un vaso lindo No, no hay jugos naturales No hay jugos naturales De ningún lado Anda, Seiko No pasa nada Estoy a salvo, creo Yo las debo estar molestando Porque estoy hablando Es horrible Hay que No sé Hay que Acá A ver Vamos a hablar de esto Acá Está muy 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 avanzado en el dinero Primer mundo Todo lo que quieras Pero chicos No saben los Atrasados Que están Con el tema de Mujeres y hombres Con el tema de la alimentación Con muchos temas Yo digo Amigo O sea, creo que Estamos mucho avanzados Mucho más avanzados Nosotros en En humanos En humanos Te digo en humanos No te digo en otra cosa Te digo en humanos Yo no puedo entender Yo no puedo entender En mi trabajo A los hombres Si no pueden levantar una mesa O no pueden hacer cosas pesadas Me dicen ¿Vos sos hombre o no? Los jefes Los jefes dicen eso ¿Entendés? Es como Vos sos hombre Los hombres hacen las cosas duras Las mujeres no Porque son débiles Tipo No pasa nada Puede ser que O sea, si tenemos la fuerza Pero que le digas a un hombre Porque no tiene fuerza Que no es hombre Es como ¿Entendés? Ese juzgamiento Del orgullo de hombre De ser hombre fuerte Está bien O los chistes de Ah, sos puta Ah, sos puta Tenemos gente homosexual En el grupo Gente homosexual Ya me parece ridículo Lo que estoy diciendo Imagínate Pero igual Hacen esos chistes De mierda Yo no entiendo La verdad Ni hablar De que cuando llegué Estuve con un chabón Y después Salí con la amiga Y la amiga le decía a todos Que yo había estado Con el chabón Y que yo era el chabón Ahí estaba una sola vez Con el pibe Y él me decía No, porque acá hablan Mierda de todas las minas Que están con muchos Y yo como A mí no me importa Lo que hablen reina Pero no me digan O sea, no le den por qué Contar a todo el mundo Aquí estoy yo No No sé Me pongo a pensar Y digo ¿Cuánto les faltará, no? La revolución femenina Igual que por ejemplo La belleza Acá todas las minas Mis amigas O sea, las amigas Que hago de acá Y las empiezo a seguir Usan muchos filtros En las fotos Muchos, chicos Muchos O sea, ¿te acuerdan De esos filtros de Snapchat? Imagínense que acá Usan Snapchat todavía Esos filtros de Snapchat ¿Viste? O se retocan la cintura O se retocan cosas Para no ver Yo tipo No, reina No, ¿entendés? No, no Y la belleza Está impuesta Como algo Que se tiene que ser ¿Entendés? ¿Cómo hablan De los gordos Y los flacos Todo el tiempo? No, pero está gorda No, porque está flaco No, porque esto No, porque lo otro Cerrá el orto Cerrá el orto No, te juro Estamos mucho más avanzados Nosotros Eso me pone mucho Mucho, muy orgullosa Yo ya quiero que sea La revolución femenina acá El otro día Lo dije en otro stream Imagino todas las Yankees En pelotas En tetas En el medio El Times Square Pum Lompiendo cosas A los soles En todos lados Tipo Déjanos vivir libres Yo ya quiero vivir Ese momento, boludo Porque acá no pasó Chicos No pasó ¿Ves la televisión acá? Es un asco la televisión Es un asco la televisión Acá, chicos Cómo hablan de las mujeres Cómo hablan de los famosos Cómo Es un asco Chicos, te deprime Y eso lo consumen niños ¿Entendés? Y vos decís No, esto le queda mucho tiempo Esas cosas son por las que Uno después se acuerda ¿Por qué ama Argentina Y querés volver? Es que sí O sea, odiás tu país Hasta que salís de tu país Y conoces otro país Empiezas a amar tu país ¿No tuviste alguna charla Así con alguna chica Ahí? Onda ¿Qué onda? ¿Cómo? No entiendo, amiga Como Ah, las mujeres Y qué sé yo Ah, bueno Sí Con la chica esta Yo conocí un pibe acá Un shanky Estuve con el chabón Y conocí a la amiga Y con la amiga Empezamos a salir juntas Sin el pibe Una vez nada más Cuando salimos Ella me presentaba A los amigos Y le decía Uno a ella Sí, le decíamos Ahí te cuento Y Ella le decía A los shawones No, porque ella Es la chica De Joe Yo como Ah, decían todos Como Ah, bueno La chica es jow Entonces viene una piba Y me dice Ah, vos estás con jow Y le digo No, yo no estoy con jow Yo cogí con jow una vez Y dice Ah, no Porque jow no es un buen hombre Él está con todas Y yo como Yo no estoy buscando Un buen hombre Como ¿Entendés? Que yo también Quiero estar con todos Ah Así Ah, no Está bien Está bien Sí Está bien Le digo Entonces voy a la otra Y le digo Escuchame No digas que yo estoy con jow Le digo Porque yo no estoy con él Yo solamente cogí con él una vez Y si yo quiero estar con otros chicos Voy a estar Y dice No, no Pero en nuestro grupo de amigos No podés Y le digo ¿Por qué no? Porque acá hablan mierda Todos hablan mierda De las mujeres Y le digo Boluda que hablen lo que quieran Nosotras No nos importa lo que hablen Tipo No nos importa No nos importa No lo entienden Chicas O sea No les entra en la cabeza No es que dicen No entiendo Es como No, no Sí, bueno Está bien Pero vos tenés que entender Que si vos estás con otros Jow no va a querer estar más con vos Mirá mi amor Mirá mi vida Dale un beso en la frente a Jow Y que se vaya A la conchinchina De su madre Pero si yo me quiero coger A la mitad del barrio Me lo voy a coger Y si vos pensás Que yo me limito A coger con la mitad del barrio Porque van a hablar De mí Estás equivocada Y ella no lo entendía Entonces es como Y aparte tenés que escucharla Hablar de otras minas También, ¿no? Porque esta estuvo con este Y después estuvo con el otro Y nosotras como Que haga lo que quiera No nos interesa Lo que ella hizo Está bien O sea, está bien Y como ¿Entendés que está bien? No, no Sí, sí Pero bueno O sea No les entra Porque todavía no tienen La conciencia ¿Entendés? No podés ver Lo que no sos No podés ver Lo que no sentís No lo podés ver Aunque quieras Eso Eso, Rodri ¿Esto es bueno O esto es malo? Ah, no, no Es insoportable O sea, ¿qué te importa? ¿Cómo vive el otro? ¿Cómo? Si es bueno Si es malo ¿Por qué te importa? ¿Por qué te importa? Y acá Viven mucho en pose también Onda Así Constantemente Nosotros estamos tipo Dale, la concha de tu madre Dale, puto de mierda ¿Qué te pasa? Chicos, cuando yo digo Puto de mierda No O sea, me entiendan A lo que voy, ¿no? Está mal usado Yo lo sé Pero no entiendo A puto de mierda Entiendo como boludo O sea, como Boludo O como inútil Como tarado No lo digo Como que está Inminuyo Hola, boludo Me fui a comer Hola, Samita Ya terminamos el tema de viajes Así que Ahora estamos hablando De la cultura De Estados Unidos De todas maneras Gente No quiero estar enojada Con esta cultura Porque vivo acá Entonces voy a vivir frustrada Entonces como que También tiene sus cosas buenas Que acá la gente Es muy educada Lamentablemente Eso es lo que no tenemos En Buenos Aires, Argentina O en Sudamérica Es muy educada Es muy del perdón Es muy del gracias Es muy de al hablar Es muy del hablar bajo Hablar ahí Esto, lo otro Te pido permiso O sea, cosas muy marcadas Que lo tienen de chiquitos Porque después vemos Como los padres También crían a sus hijos En la mesa Cuando nos lo estamos atendiendo Es como decirle por favor Decirle gracias No sentate bien Tipos horror Robotcitos Pero que Vale la pena Porque ser educado Te abre muchas puertas En la vida ¿Entendés? Ser educado Te permite también Tener una buena relación Con otro ser humano Que es súper importante Tenemos relaciones Constantemente Con los seres humanos ¿Entendés? Entonces ellos Son personas Que no molestan Al otro ¿Entendés? Y si te molestan Disculpame ¿Te molesto? Realmente quieren Se preocupan por eso ¿Entendés? La cantidad de veces Que dicen sorry En este país Es tipo Apenas te toca sorry Sorry, sorry Con compañeros de trabajo No somos vecinos Pero también Pero Son una cultura Muy educada Muy, muy educada Eso me sorprende un montón A ver un ejemplo No sé Por ejemplo Se fijan todo el tiempo A quien tienen al lado ¿Entendés? Como que todo el tiempo Están viendo Cómo está el otro ¿Entendés? Por ejemplo Yo estaba teniendo problemas Para abrir la puerta Porque abrís la puerta Del gimnasio Acá la abrís con una aplicación Entonces yo estaba teniendo Problemas para abrirla Y Una chica estaba haciendo pesas En el coso Me miró por el espejo Soltó las pesas Y me fui a abrir ¿Entendés? Estaba lejísimos ella Lejos ¿Entendés? Tipo Vienen y te abren ¿Entendés? No Te vi que estabas con problemas Para abrir ¿Pudiste? Sí Ah, no Gracias ¿Entendés? Después ¿Estás viviendo en Estados Unidos? Sí Estoy viviendo en Estados Unidos Y después No sé A ver Cosas como Les quiero dar un ejemplo De alguien que no conozco ¿Entendés? Muchas conversaciones En lugares que no conocés Súper lindas ¿Entendés? La gente es muy Dada Tipo No sé Paren que me voy a sacar algo De la boca Lo que pasa también Creemos nosotras con Dani Que acá pueden empezar a escabear A partir de los 21 años Entonces como que hay muchas cosas En la adolescencia Que te remordemías Y que no soltás O que no relajás Y que te las vas masquineando En la cabeza Por mucho tiempo Hasta estos 21 Más allá de que acá Consumen alcohol Igual los jóvenes Que no tienen 21 Porque ilegalmente Pues pasa en todos lados Pero Lo que voy a ver Es que reprimen muchas cosas ¿Entendés? Y al igual de que Están constantemente Porque también Así como son muy educados También están constantemente Siendo educados Para la imagen de los demás O sea Todo el tiempo Como le digo Están en figurita Todo el tiempo Dependen de la mirada De los demás Entonces Hay muchas cosas que reprimen ¿Entendés? Así como reprimen Explotan Y acá la gente explota Matando gente O sea No es que Explotan tipo Ay Me enojé en casa Un ratito con mi señora No Explotan matando gente Aparte las armas son legales Acá O sea Tenés que tener mucho cuidado ¿Entendés? Yo creo que es eso también Reprimen muchas cosas Acá no hablan De las emociones Tampoco A ver Porque todo el tiempo Tenés que estar Sorriente y feliz Es así Me tocó vivir En situaciones así En las mesas De los que atiendo Hay miembros Que se enojan Por pelotudeces Que vos decís A ver flaco No te podés enojar Porque te traje soda En vez de agua No te podés enojar Porque te traje Todo el sándwich entero En vez de la mitad O sea Te podés enojar Sí Che Me trajiste Todo el sándwich En vez de la mitad Yo te pedí la mitad No bueno Está bien Se tratan como el horto Algunos Hay algunos que son Re amorosos Y otros como que decís Dale En serio En serio Yo los miro así Tipo No es necesario El escándalo Que estás haciendo Por un sándwich De mierda No es necesario El escándalo Que estás haciendo Por un agua Boludo Ahí tenés tu soda Ya la tenés en la mesa ¿Qué te pasa? ¿Por qué te equivocaste? No te deberías de equivocar Porque soy humana Capaz que soy humana No sé Robot No soy Sí O sea Si querés un robot sirvienta Que no se dedico Págalo Porque la plata la tenés Para pagártela Yo Lo hago muy corta Igual chicos Yo en este A ver Es muy importante Cuando sos camarera Y cuando En realidad en la vida Poner límites A lo que sí te mereces Y a lo que no te mereces Cuando no te mereces Un maltrato Sabés plantado Lo que tenés que decir Cómo pararte Y cómo mirar a la persona Yo las miro así Con una cara de odio Si las miro como diciendo Me decís una cosa más Y yo te rompo La cara a patadas Yo te rompo la cara a patadas Pero yo entiendo De lo que te estoy hablando ¿Me entiendes? O sea Yo sé Que esto que estás haciendo No lo merezco O sea A mí no me vas a hacer creer Que yo me tuve un error Y que pobre de mí O sea Y que soy pelotuda Y que me merezco Lo que me estás tratando No O sea Yo no me merezco Que me trates así Entonces cuando entendés Que no te mereces Eso es todo Porque cuando recién Empezás a trabajar Como camarera En servicio Medio que no entendés bien Si está bien Que te traten mal O que está mal Porque te equivocaste Está mal En todos los sentidos Está mal El maleducado Es la persona Que te está tratando mal O sea Es maleducada Esa persona Entonces la ubicás Porque Además Además De que vos Sos Huésped Y yo soy camarera Los dos somos seres humanos Entonces Desde esa base Te voy a empezar a hablar ¿Entendés? Cuando me heriste O cuando me O sea ¿Me faltaste el respeto? Te lo tengo que decir No me faltes el respeto Porque yo a vos No te estoy faltando el respeto Corta Porque este hombre Agarré y le dije Te gustaría Me dice Camila Me dice ¿Por qué te cambiaste? ¿Por qué Te confundiste? Y lo miro así ¿Qué pregunta es esa, boludo? Porque soy pelotuda No entiendo ¿Por qué te confundiste? Porque me confundí ¿Qué respuesta hay? No le pedí perdón Hay gente que sí Como que Me equivoco Y le digo I'm sorry, sir No, don't worry O como No te dicen no worries Y se enojó Pero no te lo haces saber Y te como I'm sorry Pero sí Sos un pelotudo Me estás dando mal No te voy a pedir perdón O sea No te voy a pedir perdón Por un agua en vez de soda O sea, dale Te ponés a pensar Y decís No puede ser Bueno Cuestión Que el tipo Me dice en un momento No está Tu servicio no es bueno Me dijo Entonces yo agarré Y le dije Bueno ¿Quisiera cambiar de camarera? Como diciéndole Si mi servicio no es bueno Solucionalo Si mi servicio no te gusta Solucionalo Para tener una buena cena O sea Cambiamos de camarera No hay problema Me dijo No Ah, vos sos un hijo del rigor Vos me la querés hacer O sea, pasar mal Nada más Me la quería hacer pasar mal Nada más Ese hombre El único objetivo en su vida Era cagarme la vida Madre No, pero no entendía No se entiende No se entiende Le digo ¿Querés cambiar de camarera? La camarera me dijo No, queremos que vos mejores Yo te digo algo A mí Me decís Quiero que vos mejores Pero en un buen modo Y sé que va a ser agradable El servicio Y yo puedo trabajar feliz Con vos Y puedo mejorar Ahora, si yo sé Que toda la noche Me vas a estar pelotudeando Como una basura Obviamente No la voy a pasar bien ¿Entendés? O sea, obviamente La voy a pasar mal Y entonces Agarré y le dije A mi camarera A mi manager Que yo quería cambiar de mesa Que yo a esta gente No la quería Corta la bocha Tigo, mira, quiero cambiar la mesa Le digo Yo merezco respeto Corta Y no me están respetando Y me dijo Bueno, dale Y cambiamos de camarero Y el otro camarero Como que medio También le cerró el orto Y lo cambiamos Y después con el otro Nada, lo miré así Le contesté Por qué había pasado Lo que pasó Y nada más Después vino mi manager Y me preguntó Qué pasó Sí No, aparte ¿Qué me va a decir? ¿Anda a hacerlo igual? Yo le digo Yo lo voy a hacer igual Pero yo no me estoy sintiendo bien Entonces, si yo no estoy feliz Ellos no van a estar felices Porque yo no trabajo bien Es importante, boludo Que el camarero Se sienta cómodo en la mesa Y se sienta feliz Porque si no Todo va a salir mal ¿Entendés? De mal a peor Yo se los aclaro Yo tan viendo la mesa Pero yo ya me siento mal Porque no me gusta Cómo me tratan Entonces el servicio Va a ser peor De lo que ya es Corta Yo siempre le digo A mis managers Me preguntan ¿Tus huéspedes están felices? Yo le digo Sí Porque yo estoy feliz Entonces Si yo estoy feliz Ellos están felices Porque les das el mejor servicio Aparte a veces Te pueden respaldar Tus propios compañeros Tipo Oye, querés esta mesa Porque ya entré mal Y me están tratando mal Y tu compañero te dice Sí, dale, dámela Y si te dice que no Lo basurías Arre No solo los managers Bueno gente Voy a ir cortando El stream Muchas gracias Por estar del otro lado Voy a subir esto A YouTube Y a Spotify ¿Cuándo? Solo Dios sabe cuándo Así que nada Los quiero mucho Estamos avanzando Tenemos micrófono Tenemos luces En la barra Tenemos Todo lo que Quieren las guachas Pronto Se vienen Invitados Supongo Me gustaría Que llegan Hay invitados Tipo Que vengan las pibas Y les haga preguntas Hagamos juegos Y todo eso Me re gustaría Pasa que con el tiempo Viste Porque Sí De a poquito Porque nada Las chicas están Medias Intimidades todavía Con la cámara La luz acá Viste El micrófono Y todo Así que nada Estoy contenta Muy feliz El día de hoy Fue muy productivo Estoy muy feliz Gracias a los que estuvieron Del principio Y no No conversaron En el chat De todas maneras Lo siento acá En Cora Gracias Enzo Gracias Seiko Agustina Anabela Y toda la gente Rodra Cheta Toda mi gente Toda la gente bonita ¿Saben que yo tengo Mucho Público Que se auto percibe Hombre Vasculino Eso es tapiola Es tapiola Que sea mixto ¿No? Bueno Me voy a ir yendo Voy a ver que me hago Para comer Haciendo el aguante Siempre Los pibes Los pibes Ya se me está quedando Sin material Celu Fue un stream Muy bonito ¿No les parece? Chau mamá ¿Seguís ahí? Ya quiero ver el stream Para ver como se escucha Hola Cami Ay Cami Berti Llegas retarde Hija de la remil Puta Así Te felicito un montón Gracias Tami Tami está ahí también Todos en proceso De desconstrucción Claro Sí Todos Siempre Se escucha épico Ya quiero ver Ya quiero ver Ya quiero ver Bueno Cami Escuchá Esto queda guardado En Twitch Y voy a subir Este stream A Youtube Y a Spotify Así que tranqui Sí Gracias por la info Por la risa contagiosa Gracias a vos Por bancar Los quiero mucho Chau chau Tengo un poquito Tengo un poquito Tengo un poquito Gracias.